¡Hola Olita! ¡Mis florecillas y mis florecillos! Bueno, hoy vamos a hacer unos garbanzos con espinacas y bacalao que es el que yo suelo hacer cuando estoy al régimen o sea que son unos garbanzos fit luego ya os diré si los queréis hacer con un poquito más de grasa cómo lo podéis hacer, pero estos están exquisitos y se hacen, vamos, en un pispán ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el bacalao esta receta es para dos personas el bacalao que yo utilizo son unos 200 gramos más o menos un puñado de espinacas que tengo aquí preparaditas unos garbanzos que vendrán a ser como unos 300 gramos por ahí que yo los he tenido toda la noche en agua y sal si los queréis utilizar de bote también los podéis utilizar aquí tengo preparados cebolla y ajo dos cucharaditas de tomate frito dos cucharadas de pan rallado y ahora que tengo vinagre a ver si se ve bien un poquito de vinagre azafrán que lo veis aquí comino y por último pimentón dulce aceite y sal eso es lo que vamos a utilizar así que vamos a comer yo coloco ay perdonad a pesar de que los garbanzos están cocidos ya vamos, cocidos si son de bote o lo habéis tenido como he dicho en agua siempre lo primero que hago es poner en la cazuela lo que son los garbanzos con las espinacas para que se vayan haciendo un poquito más y aún se pongan más blanditos con una pizquita de sal bueno aquí tenemos ya mi sartén con dos cucharaditas de aceite de oliva y a esto le vamos a colocar la cebollita y el ajo y la vamos a marear hasta que esté finita ya vais a ver que pronto se hace esto que sencillo es de hacer y la verdad que queda espectacular muchas veces cuando hago recetas así sobre todo estas que son tradicionales tradicionales me encantaría que los otros pasaran a la cámara pero hija mío todavía eso no lo han inventado así que vamos a pochar esto y ahora le ponemos lo que es el bacalao los 200 gramos de bacalao que tú la quieras echar más la puedes echar más yo es que como es de régimen pues la verdad que con esta cantidad hay más que suficiente yo ya lo he tenido este está desalado y además de desalado pues yo lo echo un poquito de agua para quitarle el poco la poca sal que tenga aquí el punto en el que le coloco las dos cucharaditas de pan rallado el comino así y el pimentón dulce hay quien le pone el pimentón también picante pero la verdad que al mismo picante no me hace mucha gracia le damos una golpecita para que no se me queme porque la verdad es que hay que tener aquí hay que tener cuidado con el pimentón si lo tenemos mucho rato se quema ya entonces al quemarse está amargo en este puntito veis que se quedan como unas migas aquí le colocamos lo que es el tomate cinto las dos cucharadas y lo vamos removiendo removiendo, removiendo en definitiva lo que le vamos a colocar es todo menos el vinagre porque el vinagre será lo último que le coloquemos así y aquí le ponemos lo que es el azafrán si no queréis y queréis más que con este color ya tiene un color bastante bueno pero a mi como me gusta más intenso por eso le pongo azafrán pero que si no queréis no tenéis por qué echarle el azafrán eso os lo dejo a vuestro recién tarde y lo estáis mareando hasta que hagáis como una especie de pasta pues esta es la pasta que yo quiero que se suelta se queda sueltecita y ahora esto se lo vamos a colocar a los garbanzos que tenemos aquí preparaditos voy a subir un poquito para que lo veáis los garbanzos que tenemos preparaditos aquí cociendo ahí ahí se lo vamos a colocar y aquí es donde le ponemos el vinagre si tú no lo quieres hacer fin pues ahora es el momento en el que le tienes que colocar o bien chorizo o bien patata que también se suele echar pero ya os digo que así queda espectacular bueno pues lo vamos a dejar cociendo unos 20 minutitos y ahora os muestro como queda pues aquí tenéis el resultado de este maravilloso potaje de espinacas con con bacalao ya habéis visto que es súper sencillo y si lo queréis con más calorías le añadís el choricito y la... mira, mira, mira que buena pinta ay por dios, ay por dios y la patata y se os queda con un potaje mucho más contundente bueno pues nada pues si os ha gustado regalarme ese dedito tan maravilloso compartir la receta y nos vemos en próximos tutoriales un besito muy fuerte ¡Adiós! 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 ¡Adiós!